Los robacables no paran. No, no paran. No paran. Y no se puede confiar en nadie, Lagarto, porque esto es un caso insólito que ocurrió en Buenos Aires. Una cuadrilla de obreros fueron detenidos porque estaban simulando hacer una obra en pleno barrio San Martín de Buenos Aires, a plena los del día, durante varios días consecutivos. Habían puesto todas las vallas, como si fuera una obra oficial, pero en realidad eran delincuentes que estaban sacando cables de alta tensión. Cuando se dio cuenta la policía por investigaciones que empezaron a realizar con el nombre de la empresa que ellos tenían ahí, incluso en la cartelería, estas son las fotos que trascendieron por parte de la policía, habían llegado a ser ya dos pozos muy grandes y ya habían logrado sacar cables de alta tensión muy grandes. Son, miren, estos son los que están acá, trozos de cables de alta tensión de diámetros muy importantes, los que habían logrado ya sacar de estos pozos. Y claro, tenían todas las vallas alrededor y la policía empezó a hacer las investigaciones con el nombre de la empresa que figuraba allí y decían directamente comunicarse. Cuando se comunican, los de la empresa oficial dicen, no, nosotros no tenemos ninguna cuadrilla trabajando en el lugar. Fueron, realizaron las investigaciones correspondientes y quedaron detenidos por lo menos 11 personas que se hacían pasar por obreros. Y además incautaron todas esas palas y los elementos de trabajo que están viendo por ahí. 14 palas, 3 masas, 4 picos, 2 cortafierros y un malacate. Pero una empresa. Pero claro. Una empresa para fanar cargos. Que tenían haciendo de cuenta todo el acting de que estaban haciendo una obra allí en el lugar. Además incautaron los 15 trozos de cable corrobados, que son esos que les mostraba acá, teléfonos celulares y la camioneta en la que se movilizaba la banda. Ya tenían en la camioneta cargados estos trozos de cable muy grandes de alta tensión. Imagínense el riesgo y el peligro que se implica, como ya sabemos, el cortar estos cables porque los sacaban en trozos muy importantes. Por supuesto que quedaron detenidos 11 delincuentes que estaban haciendo todo el acting ahí a plena luz del día. ¡Qué barba! Se la buscan todas las metodologías. Se la saben a todas. Todos, todos. Insólitas. Bueno, tenemos que hablar del muñeco, Vaquita. ¡Sí!